Buenos días, hoy estamos aquí en Un Café con Quijote, edición especial de verano, porque las fechas que estamos es una edición muy especial, porque además hoy el invitado es muy especial, así que doy el paso a la bienvenida a Toni Segarra, un placer tenerte aquí, Toni. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar, muchas gracias por pensar que puedes salir de esta conversación algo interesante. Hombre, estoy convencidísimo, lo estaba hablando antes, que muchas cosas y muy interesantes seguro. La gran primera pregunta que hago yo aquí a todos mis invitados, y aunque suene tópico, va a ser de quién es Toni Segarra, pero no el Toni Segarra de horas, sino de dónde viene Toni y por qué o cómo ha llegado a dónde está. Vengo de una familia numerosa, que supongo que eso influye, yo soy tercero de seis, que tenía una imprenta, que también influye mucho, porque he vivido siempre rodeado, digamos, de alguna manera de comunicación y de marketing, de comunicación comercial, de alguna manera. Y bueno, luego he tenido la fortuna de encontrar, seguramente por esas condicionantes previos, pues mi vocación, o una de mis vocaciones, pero claramente la que he desarrollado en la publicidad. Y entonces, digamos, ese encuentro es una felicidad notable, y en mi caso fue bastante prematuro, así que llevo mucho tiempo dedicándome a algo que me apasiona y que amo profundamente, y eso me ha dado mucha felicidad en la vida, la verdad. Me parece curioso que ya de pequeño o muy prematuramente hayas tenido claro que querías ser publicista, porque muchas veces he entrevistado a gente en la que estudió algo de lo que luego no le ha servido de nada y ha llegado muy lejos. Y entonces, en tu caso, ¿por qué influye positivamente una familia numerosa y una imprenta? Porque mira, mi padre eran doce hermanos, o sea que también es numerosa, y es, no sé, es curioso. Bueno, yo creo que las familias numerosas forjan un determinado tipo de carácter, te tienes que espabilar más, bueno, hay que competir o no por la atención de los padres, y bueno, yo creo que en ese sentido seguramente un cierto carácter, pues eso, competitivo o de capacidad de sobrevivir, ¿no? Vale. Estoy dramatizando algo que en realidad yo tuve una infancia muy feliz y fui atendido en todo momento, pero bueno, tener seis hermanos y tres primos que pasaban los veranos juntos compitiendo por las croquetas de la abuela era una... Lo de la imprenta es muy obvio porque las imprentas en aquel momento eran medio agencias de publicidad, es decir, el cliente que encargaba un catálogo, la imprenta de mis padres era la imprenta más bien de productos de prestigio, digamos, o sea que hacía productos, pues eso, libros, catálogos, entonces el que venía encargando un catálogo no tenía ni idea de qué textos poner, qué fotos poner, qué diseño poner, y eso se lo encargaba normalmente la imprenta. O sea, luego, con el tiempo, las agencias de publicidad y los estudios de diseño gráfico cubrieron ese espacio, pero en aquel momento no. De hecho, las imprentas fueron las grandes escuelas de diseño gráfico, sobre todo en Cataluña y en Barcelona. Así que yo viví, digamos, cerca de un mundo parecido a la publicidad. Recuerdo que los veranos me mandaban, para tenerme tranquilo, me mandaban al estudio de diseño gráfico de la imprenta a ordenar libros, ¿no? Me pasaba el verano ordenando la biblioteca, que fue un trabajo muy aburrido, pero que yo lo que hacía era ojearlo a aquellos libros. Por tanto, sin darme cuenta, me fui metiendo en un mundillo, digamos, fue un proceso de formación involuntaria y un mundillo en el que me gustaba. Yo no encontré la vocación tan pronto, porque trabajaba en publicidad, pero yo pensaba que quería ser escritor, por eso hice filología y me había construido, digamos, una idea así un tanto romantizada de mi futuro como escritor. Luego, la verdad es que yo era publicitario y quería ser publicitario y gracias a un, digamos, a un enfado de mi mujer un día, pues me convencí de que mi trabajo era lo que quería hacer y a partir de ahí fui feliz. Pero eso me ocurrió yo, pues no sé, a los 25, 26 años. Yo ya llevaba 3 o 4 años trabajando en publicidad, con ese puntito de estoy trabajando en publicidad, pero yo lo que quisiera hacer es escribir, ¿no? Era mentira, pero me lo decía. O sea, te intentabas convencer a ti mismo de algo que realmente tu mujer lo tenía clarísimo, ¿no? Exacto, sí. Que me hace gracia porque alguna entrevista he visto tuya en lo que tu gran influencia y mayor crítica y admiradora es tu mujer, ¿no? Bueno, no sé si es admiradora porque casi todo lo que hable parece fatal. ¿Casi todo? Sí, sí. Digamos, su nivel de... O sea, no conozco otro nivel de exigencia como el suyo. Es decir, me machaca profundamente, lo cual me viene bien, ¿eh? Porque me obliga a hacer lo mejor. Y entonces, vivo con ella todos los días. Durante muchísimos años me acompañó a festivales de publicidad, con lo cual ha adquirido un criterio de lo que está bien y lo que está mal. Vale. Y ella trabaja en un entorno relativamente parecido. Ella es arquitecta, diseñadora industrial y diseñadora de interiores y, por tanto, de alguna manera también construye personalidades y, en muchos casos, marcas porque ha trabajado para marcas, ¿no? Vale. Y, en ese caso, pues, también tiene, digamos, una intuición comercial y marketingiana. Por tanto, sí, esa que tengo al lado es la que más caña me da y, además, yo sí que la admiro ella profundamente porque me parece que es buenísima. Entonces, sí, ha sido como, por lo menos, el referente más constante que he tenido durante toda mi vida, ¿no? He tenido otros, pero el que he tenido siempre al lado ha sido ella, ¿no? Bueno, me alegro, me alegro que tengas ahí esa figura tan presente desde toda tu vida. Y, entonces, una cosita, empiezas en la publicidad con la imprenta, haces filología, ¿no? Y, entonces, la publicidad, ¿dónde empiezas a trabajar y por qué? ¿Cómo surge empezar a trabajar un agente de publicidad? ¿Cuál? Porque, mira, el estudio, el primero que se apunta al estudio de diseño gráfico de la imprenta es mi hermano mayor, Paco. Paco tenía, pintaba y tenía habilidades para el diseño. En realidad, Paco, al final, se ha revelado como una especie de publicitario total porque ha tocado todos los palos, ¿no? Incluso ha sido empresario. Claro. Pero, en aquel momento, él está, digamos, él es el heredero, mi padre le coloca como heredero del departamento de diseño gráfico de la imprenta. Entonces, yo que soy el que quiere escribir de la familia, el que está haciendo filología y el que quiere ser escritor, pues le sirvo para escribir textos. Entonces, es una manera que tengo de ganarme la vida y la verdad es que me divierte mucho y me lo paso muy bien. Entonces, él y yo formamos una especie de equipo. Entonces, hay un momento en que, no sé cómo, él consigue lo que ya es estrictamente una campaña de publicidad. Y, bueno, entonces, decidimos, de alguna manera, separar un poquito el estudio de diseño gráfico de la imprenta. Un poco siguiendo la tendencia que vemos ya por ahí de las agencias de publicidad, de los estudios de diseño gráfico. Y, entonces, los separamos un poquito y lo llamamos, hasta entonces, se llamaba SIL Art. La imprenta se llamaba SIL y el estudio se llamaba SIL Art. Y, a partir de ese momento, lo llamamos la compañía de estructuras mentales desmontables Vinicius, que era yo. Vinicius era mi apodo del taller. Cuando yo hacía presupuestos en el taller, yo era muy pesado con Vinicius de Moraes y los del taller, que eran muy salados, me llamaban Vinicius. Entonces, yo me quedé con ese apodo y montamos esa especie de estudio técnico que ya estaba un poquito desgajado de la agencia. Y empezamos a introducirnos en el mundillo publicitario y a mandar nuestros trabajos a alguna revista y a hacernos un poquito ver. Y, en eso, como había una demanda extraordinaria de talento por parte de la industria, pues, me empezaron a llegar alguna oferta. Y, cuando me llegó una oferta de Viceversa, que era una agencia que acababa de ganar la cuenta de la Generalitat junto con Lorente y tenía que hacer muchos anuncios y necesitaba ampliar el departamento, me llamó Feris Gárate, que era el dueño de la agencia, y me dijo, oye, que tenemos que hacer muchos spots. Y, hostia, a mí hacer televisión, de pronto era... Nosotros no hacíamos televisión y lo teníamos muy lejos hacer televisión. Entonces, de pronto, hacer televisión era como un sueño. Era como jugar a Champions League, ¿no? Sí, sí, sí. Era lo que había que hacer, ¿no? Entonces, hablé con Paco, con mi hermano, y él me dijo, sí, sí, lárgate, aprende, eres bueno, lo sabrás hacer bien, tira para allá. Y, entonces, ahí empecé. Me fui a Viceversa a hacer spots y, a partir de ahí, empecé a crecer. Pues, claro, ahí ya es cuando tu mujer te dijo, desate de escribir y, ¿no? Ahí fue. Me hace gracia porque veo que tu hermano y tú fuiste unos adelantados, que es lo que sería ahora el diseñador web y el copywriter, ¿no? Que es lo que soy un poco yo, porque ¿tú te consideras un poco copywriter o es una figura que es una línea muy delgada entre publicista, guionista, copywriter? ¿Es algo parecido o cómo lo ves tú? Yo, como, digamos, de la formación clásica, que era en publicidad había el redactor y el director de arte, es decir, el que sabía utilizar las palabras y el que sabía utilizar las imágenes, de algún modo, ¿no? Y el diseño. Y yo, lamentablemente, no sirvo para el diseño. Lo amo y lo admiro y no sé vivir sin directores de arte al lado, pero no sé hacerlo. Y, digamos, mi manera de expresarme en publicidad ha sido siempre la de palabra, ¿no? Yo diría que más que un redactor, aunque yo procedo de la redacción y me gusta escribir anuncios, yo soy más bien un director creativo. Es decir, a mí lo que me gusta es coordinar, supervisar, estimular, exigir, dirigir equipos de gente con talento. Y, en esa medida, efectivamente, cuando la publicidad ha ido ampliándose a la tecnología y a la programación y a otro tipo de, digamos, de ámbitos, pues me ha encantado seguir siendo el personaje, digamos, que trata de poner de acuerdo a talento variado y multidisciplinario. Y eso es lo que a mí realmente me gusta hacer. Ahora, como origen, o sea, lo que yo sé hacer, lo único que yo sé hacer es escribir razonablemente con dignidad, digamos. Hombre, no me digas porque luego hablaremos de los anuncios que todo el mundo tiene en su mente. Y entonces, eso es increíble porque luego hablamos del de te gusta conducir porque tú solo con esa frase metes en la cabeza lo que todo el mundo hacía de sacar el brazo y sentir la sensación del aire con la velocidad. Ni siquiera hablas del coche, ni de las características, ni de nada. Es el seco totalmente de hablar del beneficio, ¿no? De lo que es inherente, ¿no? Te gusta conducir. Sí. Lo que pasa es que es verdad y es verdad que yo luego con el tiempo pues vas adquiriendo conciencia de que algo has construido en la, yo diría que en la cultura popular, ¿no? O sea, has creado un, o hemos creado, porque nunca lo haces solo, una expresión que se ha convertido en, que ha, digamos, ha coincidido con algo que la gente pensaba, ¿no? Y la gente lo ha hecho suyo, ¿no? Así que lo que suele ocurrir cuando lanzas alguna cosa de estas es que coincide con el pensar o con la emoción de la gente. Exactamente. Pero yo cuando pienso de dónde sale, todo me parece relativamente lógico. Es decir, yo creo que nuestro trabajo es un trabajo muy estratégico, muy de problema-solución, muy casi como resolver un problema científico, ¿no? Lanzamos una hipótesis, encontramos una solución y aquello como una especie de fórmula funciona, ¿no? Y entonces el te gusta conducir es un poco una respuesta para mí bastante obvia a un problema que era, tenemos una marca que está muy alejada de la gente con un producto que la gente admira profundamente pero que no se ve dentro porque es un coche como frío, pijo, tecnológico, alemán. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle a la gente que, hombre, que si le gusta conducir, que se suba a esto y decirlo de una manera que suene a invitación, digamos, cercana, que no suene a somos la bomba, sino que suene a, oye, me gustaría que me probaras, me gustaría invitarte a este club de gente a la que le gusta conducir, ¿no? Y por eso digo que luego es verdad que ha tenido una repercusión, pero en aquel momento pues era como un poco la solución casi inevitable a un problema de comunicación que tenía la marca, ¿no? Claro, ¿y cómo es, me puedes explicar cómo fue todo el proceso creativo de coger la marca, en mi abuelo vamos a decir, no pasa nada, luego si nos quieren patrocinar genial, ¿vale? Pero ¿cómo cogiste todo el proceso creativo de lo que estás diciendo ahora, de que era como una marca pija alemana de fuera y demás y bajarla a un terreno que todo el mundo pueda tener o quiera tener un memo? Bueno, pues en primer lugar hay que, no hay que olvidar que estamos hablando de hace veinte, veintitantos años, veintipocos años y que la televisión de aquel momento era una televisión que todos veíamos, no existía internet, era muy incipiente y la audiencia no estaba fragmentada, por tanto, el poder de la tele como transmisor de mensajes y de conceptos era enorme, 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 enorme. Entonces, eso por un lado, por otro, es una marca que en el momento en que nosotros empezamos a trabajar, empieza a lanzar algún producto un poquito menos deportivo pijo, digamos, hasta entonces habían hecho berlinas y coupés y entonces empiezan a aparecer lo que hoy llamamos subs, ¿no? Los que parecen todoterrenos, que son un poquito más familiares, un poquito más tal, que eran las series X, ¿no? Entonces, entre la tele, entre que el producto empieza a hacerse un poquitín más amable y entre que nosotros tuvimos claro que la comunicación tenía que tratar de acercarse, nosotros siempre decíamos, esto tiene que ser como cuando vas a un restaurante y en la mesa de al lado está Robert De Niro. Y de pronto te armas de valor y dices, bueno, pues me voy a levantar a ver si este tío me firma un autógrafo o si quiere hacer una foto conmigo. Y piensas, será un capullo porque es un famoso y no te acercas y el tío te atiende, habla contigo dos minutos, se hace una foto y dices, coño, qué majete, qué simpáticos. Teníamos que hacer un poco de la marca a eso, ¿no? La sensación de que la gente se acercase y encontrase algo humano, algo, digamos, sensato y cercano, ¿no? Y luego una cosa que no hay que olvidar, es decir, el te gusta conducir no sale para BMW. Te gusta conducir es un eslogan que nosotros planteamos en una campaña que en realidad se parece bastante, que fue un concurso de Repsol que perdimos. Y en ese concurso nosotros lo que intentábamos explicar era la maravilla de llenar el depósito de gasolina y de pronto tener esas carreteras y esas distancias y esos mapas para disfrutar conduciendo, ¿no? Vale. No funcionó con Repsol, pero luego cuando volvimos, perdimos un concurso primero con BMW y luego cuando fuimos al segundo concurso lo ganamos con otra campaña, con la campaña de diésel, pero una vez que el cliente empezó a decir, oye, nos haría falta un eslogan, alguien en la agencia recordó, oye, ¿os acordáis aquella cosa que teníamos de Repsol? Que estaba muy bien, la que te gusta conducir estaba muy bien. Y efectivamente resolvía lo que estábamos buscando que queríamos decir, que es, coño, acércate a este club de gente a la que le gusta conducir, que quiere un coche que sea un poquito mejor que nosotros. Que eso la gente ya lo tenía admitido, es decir, la gente ya admitía que el BMW era un poquito mejor que los demás. Lo que no se atrevía era subirse. Qué curioso, ¿eh? Qué reciclaje ahí de una campaña a otra y que en una no funcionara y en esta sí. Bueno, yo creo que no funcionó porque al cliente no le gustó. Yo creo que para Repsol hubiera funcionado también bien porque creo que la gasolina tiene ese carácter de potencial de libertad, ¿no? Es decir, yo creo que todos hemos sentido eso de llenar el depósito y decir, hostia, ahora me podría ir a Sevilla, ¿no? Me voy a ir a trabajar, pero si quisiera me podría ir a Sevilla, ¿no? Claro, o sea, es verdad que eso es un concepto ahora que a mí me encanta el tema de la globalidad. De repente decir, estoy en Viena y al día siguiente tengo que trabajar y estoy en Barcelona. Y hace un poco estaba ahí viendo catedrales o disfrutando de una cerveza y ahora tengo que ir a currar. O sea, que es un concepto bastante bueno. Una pregunta que yo tenía un poco al hilo de lo que acabas de decir. alguna campaña que dijeras que la veías ahí clarísima y no funcionó y cada vez he puesto un ejemplo. O otra que no estaba muy convencido y funcionó que dijiste, madre mía, no me puedo ni creer. O sea, eso son cosas que suelen ocurrir. Es decir, por ejemplo, tú has hablado antes del spot de la mano. El spot de la mano es uno de las docenas de anuncios de televisión que hicimos para la BMW durante 12 o 13 años. Hicimos docenas. Cada año hacíamos 6, 7, 8. Durante 10 años, pues eso, 70, 80 anuncios de televisión. Y el de mano, uno de ellos. De hecho, cuando rodamos el spot de mano, rodamos otros 5 más. 4 o 5 más. Lo fuimos a rodar a Estados Unidos. Entonces, eran spots que trataban de retratar momentos, esos pequeñitos momentos de felicidad cuando uno va conduciendo. Y había uno, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho, que acabó saliendo, que era cuando se duerme tu acompañante. Que de pronto te quedas como tú libre para ir a la velocidad que tú quieras y el estilo que tú quieras. O, por ejemplo, una cosa que a mucha gente le gusta, a mí particularmente no, pero a mucha gente que le encanta, que es conducir de noche. Porque dicen que es como que los faros, digamos, representan el único mundo conocido en ese momento. Entonces, hay como una especie de sensación de casi de viajar por el espacio, ¿no? Vale. O, yo qué sé, o por ejemplo, la imagen casi como un travelling de cine que pasa por los vidrios laterales del coche, ¿no? O, por ejemplo, hicimos otro también que era, que era también muy biográfico de mucha gente, que es esos viajes que tú vas solo y que el asiento de al lado del conductor se va llenando de mapas, de latas, de canchitos, de porquerías, ¿no es cómo se va llenando de porquería? O sea, al final, ese al cliente le pareció poco BMW y creo que tenía razón. Pero bueno, era una especie de mini documentalito de momentos de felicidad al volante. Y uno de ellos era el de la mano. Claro. Bueno, sale primero el de la ventanilla, sale después el de la mano y no sé por qué, todavía a mí me lo pregunto, aquello se convierte en un éxito, pero al día siguiente, o sea, extraordinario. La gente nos empieza a llamar, la gente nos empieza a hablar, lo percibes porque lo percibes. Y bueno, y se convierte en el icono de BMW, de 12 años de trabajo de BMW, donde hemos hecho otras campañas, algunas de ellas famosas, como la de Bruce Lee o como el matemático. Pero la mano se convierte de pronto en un icono. ¿Por qué? No tengo ni idea. Y me parece maravilloso que no tenga ni idea, porque me parece que todavía hay un componente de misterio en este oficio que lo hace así de agradable y así de seductor, ¿no? Ahí está la genialidad, ¿no? De la mano, de simplemente algo tan... Y fíjate, yo solo tengo recuerdos de la mano y del de Bruce Lee, porque a mí el de Bruce Lee me encanta el concepto de Big Water, my friend. Bueno, o sea, de cómo el agua se adapta a todo, ¿no? Y lo metéis ahí con la referencia al coche. Ese es anterior, ¿no? El de Bruce Lee es anterior. No, yo... Ahora no me acuerdo. Yo diría que ese es un poquito posterior. O sea, perdón, posterior, perdón. Posterior, es posterior. Y ese... Es lo mismo que te decía antes, te gusta conducir. Responde una lógica muy lógica. Es decir, estábamos buscando alguna historia sobre adaptación, porque lo que tenía ese coche, el X3, es que tenía un software que hacía... Era un coche de tracción 4 que no funcionaba siempre tracción 4. Entonces, el propio coche automáticamente detectaba las condiciones del terreno y en función de que hubiese agua, de que hubiese nieve, de que hubiese malas condiciones, se transformaba en un 4x4 y si no, mantenía la tracción normal de dos ruedas, ¿no? Entonces, era un coche que se adaptaba al terreno, literalmente. Entonces, buscando adaptación, buscando adaptación, un tipo de la agencia, Carlos Lanzón, un chaval de Zaragoza que hoy está trabajando para Apple, de pronto dijo, yo me acuerdo de haber visto una entrevista con Bruce Lee que hablaba de esto. Hablaba de que el agua se adaptaba, no sé qué. Y si no hubiera existido YouTube, seguramente hoy no habría existido el spot, pero en aquel momento, clicamos Bruce Lee Water, salió el vídeo y dijimos, coño, es esto. O sea, pero tal cual, ¿eh? Claro, es que fue así. Entonces, al cliente dijimos, oiga, mire, que nos hemos encontrado esto, a ver si la familia de Bruce Lee nos lo vende, nos lo vendieron y salió. Ah, claro, o sea, tuvisteis que vender esa parte de la entrevista, ¿no? O sea, comprar. Claro, comprarla, claro, claro. Por eso digo que muchas veces parece magia, pero bueno, es que es encontrar un link con algo que tú estás pensando, que tú estás buscando. Es decir, hay un trabajo previo, no sale porque sí, sale porque estás buscando algo, y por eso sale. ¿Está todo inventado, Toni? ¿O casi todo? ¿O todo? Porque es lo que dice, no, no, no intentes, se dice mucho en publicidad, ¿no? No intentes inventar la rueda, ya está inventada, o sea, transformala o haz otra cosa, ¿no? Pero no solo en publicidad, prácticamente en todo, en literatura hay 10 temas, en música hay 10 temas, en... Hay mucha gente que dice, el rock and roll es el mismo acorde... Son los cuatro mismos acordes. Todo el rato, y lo que hay es infinitas maneras de contar lo mismo. Y ahí sale la gracia, entonces, encontrar nuevos estilos, nuevas personalidades, nuevas voces, que también son fruto de herencias, es decir, de mezclar cosas que no se habían mezclado antes, pero que también existían. Es decir, yo lo que no creo que exista es la creación de la nada. La creación de por sí. Yo creo que todos construimos en base a una educación, unos conocimientos, unas referencias exteriores, el talento con el que trabajas, y de esa mezcla, de ese juntar cosas, hay cosas con un aspecto nuevo, eso sí, nuevas. En términos de originalidad absoluta, no. Bueno, tú que has vivido todo lo que es la publicidad desde el principio a lo que es ahora, ves, o sea, ¿cómo lo ves ahora? Me refiero a la inteligencia artificial, internet, lo que has dicho antes de que antes solo estaba la televisión, estaba la 1 y la 2. O sea, lo que saliera en la televisión iba a misa, ¿no? Entre comillas, que luego hablaremos del libro. Pero, ¿cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ves la evolución? ¿Positiva, negativa? Bueno, da igual, es la evolución, es lo que hay. Lo que ha cambiado por encima de todo es la fragmentación de la audiencia. Es decir, nosotros teníamos antes a las audiencias, a la mayoría de la audiencia convocada en unos sitios concretos, que era sobre todo la tele, pero también la prensa, la radio y las revistas y poco más. Y entonces ahí, en los sitios, digamos que había audiencia, había mucha audiencia. Y la gente no se podía escapar mucho de ahí porque tampoco había mucha opción. Y hemos pasado a un universo de fragmentación prácticamente individual. Es decir, hoy hay que buscar a la gente una a una. Y eso, además, es lo que te ofrece... O sea, siempre ha habido fabricantes de audiencia, ¿no? O sea, creadores de contenido que lo que han querido es convocar a la audiencia para vender esa audiencia a las marcas, ¿no? Durante mucho tiempo fueron los canales de televisión que fabricaban audiencia y tenían, pues mira, yo tengo tres millones de personas que ven el hormiguero, yo tengo cinco millones de personas que ven el partido de fútbol. Te interesan, pues tú comprabas un espacio. O sea, hoy ese trabajo lo hacen las redes sociales. Y las redes sociales te venden personas. Nos venden uno a uno y además nos venden a nosotros con nuestras búsquedas, con nuestros datos, con nuestro... O sea, conocen mucho de nosotros mismos. Entonces, el nivel de segmentación es elevadísimo. Tú puedes ir a buscar señores calvos que están buscando un sombrero mayores de 40 años de Barcelona. Y entonces, tú sabes qué cantidad de gente en los últimos seis meses ha hecho esa búsqueda o tiene esa inquietud. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Y eso realmente lo cambia todo. Cambia la manera de hablar, cambia la manera de acercarse. Hoy, por ejemplo, un solo anuncio en la televisión no sirve de gran cosa. Entonces, hay que construir, digamos, campañas, lo que hemos llamado 360 grados, holísticas, bueno, campañas que tienen más en cuenta, pues eso, la dispersión de la audiencia, la dispersión de los canales y el tratar de estar en todas partes de la misma manera, que eso es lo difícil. O sea, yo creo que lo que hoy es complicado es que la marca y el estilo de la marca no se fragmente, ¿no? Con tanta fragmentación. Claro. Eso lo hablaba en una entrevista que hice hace poco que les pasaba mucho a las marcas, ¿no? Que perdían su voz o universo porque querían estar en TikTok, en Facebook, en Instagram, en la tele y demás. Y entonces, como querían parecerse a la audiencia a la que se dirigían, al final perdían totalmente el mensaje, ¿no? Claro. El otro día, el año pasado, me invitaron a los jurados de los primeros TikTok en España. Y me apunté porque tenía mucha curiosidad por saber qué estaba pasando ahí. Y efectivamente vimos 150 campañas, horrorosas la mayoría, pero que tenían como la obsesión de parecerse a lo que había en TikTok. Y el propio TikTok les estimulaba a decir, oye, tenéis que hacer anuncios como lo que hace la gente en TikTok porque a la gente de TikTok le gusta ver eso. Entonces, al final decías, bueno, pues si haces eso, ¿cómo te diferencias y dónde queda tu marca? O sea, si tu marca habla de una manera determinada, ¿por qué tiene que cambiar de estilo por estar en TikTok? Otra cosa es que te adaptes, adaptes tu estilo, pero siga siendo tu estilo. Pero no, o sea, últimamente me gusta mucho utilizar la metáfora de, por ejemplo, de la creación de un personaje para una serie. No sé, Tony Soprano. Tony Soprano, efectivamente, cuando habla con su mujer, habla de una manera. Cuando habla con sus hijos, habla de una manera. Cuando habla con la psiquiatra, habla de una manera. Y cuando habla con los de su banda, pues habla de otra. Y cuando tiene que acojonar a alguien, acojona mucho. Pero es Tony Soprano. O sea, tiene la misma personalidad siempre. Bueno, pues eso es lo que tendría que hacer una marca en TikTok. Ser ella, pero dirigiéndose a la gente que está escuchando TikTok. Pero no, lo que ocurría era todo lo contrario, que era la marca adaptándose a TikTok. Yo creo que eso es un error que se corregirá con el tiempo, pero que por el camino va a dejar muchos cadáveres, claro. Claro, claro, es que aquí juegas ya con el que tienes que destacar y tienes que hacer innovar y gustar a esa audiencia que está totalmente segmentada, como bien has dicho. Entonces, es complicado, pero bueno, ahí estás tú, ¿no? Como diseñador de arte creativo para decir, no, vamos a hacerlo así y ya está. Yo, sí, yo lo que he hecho desde hace siete años es, me fui de la agencia hace siete años precisamente porque en la agencia yo era el señor que hacía anuncios de televisión. Y claro, el anuncio de televisión ya no es la pieza que fundamenta la estrategia de una marca, ya es una pequeña parte de eso. Entonces, a mí me sigue interesando, digamos, construir marcas, construir relaciones entre la marca y sus consumidores. Y por tanto, lo que ahora tengo es una especie de consultora estratégica que se llama Alegre Roca, que son los apellidos de nuestras mamás, y que lo que trata es de colocarse en el estadio previo a empezar a hacer anuncios y tratar de definir qué concepto hay que trabajar, qué estrategia de comunicación tienes que seguir, qué personalidad tienes que desarrollar, y a partir de ahí, en todo caso, supervisar el trabajo, pues que desde agencias de publicidad que hacen spots, a influencers que hacen mensajes en redes sociales, o a diseñadores que hacen diseño de marca o diseño de producto. O sea, tratar de que todo ese trabajo tenga un sentido, ¿no? Claro. Mira, te voy a preguntar yo de cómo pasaste de la anterior SCPF, ¿no? Que el nombre, madre mía, que eran las siglas, ¿no? De vosotros, que digo, ahí no estuviste creativos, ¿eh? Ni ahí ni en Alegre Roca tampoco. Lo único que hicimos fue poner, en vez de los padres, de las madres, ya está. Claro, y yo digo, ¿cómo habéis pasado de este a Alegre Roca? Y son los apellidos de la madre, ¿vale? Ya, pregunta contestada. Pasó así, mi socio, Luis Cuesta, o sea, SCPF era Segarra Cuesta Puig Fernández de Castro. Sí. Puig se fue a Miami hace muchos años. Vale. Félix se fue hace mucho tiempo también a ser director de anuncios. Quedábamos Segarra Cuesta. Los dos nos fuimos a montar esta consultoría y un día me llamó desde el notario, me dijo, oye, ¿qué, necesito una marca? Yo, coño, pues no he pensado. Digo, pues, ¿y qué hacemos? Y yo pensé, bueno, pues, lo mismo que teníamos antes. Es decir, al final, este es un trabajo de personas, un trabajo de apellidos, un trabajo de poner... ¿Por qué Segarra Cuesta Puig Fernández de Castro? ¿Por qué es SCPF? Porque nosotros creíamos que nuestro apellido era la garantía, nuestra persona, la garantía del trabajo que hacíamos. Que era como unos abogados o como un médico. Es decir, al final, tú pones tu persona, tu confianza en ese asunto. Y pensamos, bueno, pues, ya que hemos amortizado el apellido de los padres y vivimos una etapa más femenina que masculina, pues vamos a utilizar el de las madres que se lo merece más que los padres, yo creo. No, no, me encanta, me encanta. Pero me resultó curioso cuando había Alegre Roca y digo yo, ¿y de dónde saldrá Alegre Roca? Y claro, ahí es un homenaje total a vuestras madres, ¿no? A mí me gusta mucho porque suena como a bazar chino o como a restaurante chino, ¿no? Claro, sí, sí. Alegre Roca. Sí, sí, es Alegre Roca y tú, mira, y claro, te haces pensar, ¿y cómo será una roca contenta, no? Claro, claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues entonces, quiero hablar del libro, ¿vale? Vamos aquí, lo tengo ya aquí. Te he dicho antes que me lo he estudiado. No te voy a hacer un examen, ¿vale? Pero aquí viene mi gran pregunta, que es como decía Gustavo, bueno, que él era un ateo católico, ¿no? Porque en su lógica interna era ateo, pero no podía vivir fuera de la influencia católica, con lo cual se consideraba un ateo católico. Entonces, la pregunta primera, ¿eres ateo católico, católico, practicante, no practicante? ¿Cómo es? A ver. Tónico en la iglesia. No soy practicante, no me siento muy cómodo con la iglesia, entendida como organización. Creo que alguien que ha nacido en el siglo XX y parte del XXI, que ha nacido y vivido siglo XX y parte del XXI en Europa, pues es inevitable, como decía Gustavo Bueno, vivir influido por la tradición, yo más que católica diría cristiana. Es decir, yo creo que tenemos una herencia cristiana, una herencia judeocristiana, una herencia griega, obviamente, y bueno, y una cierta componente también en este país, un poco islamica, que no podemos editar también, porque estuvieron aquí ocho siglos. Pero bueno, sobre todo esa relación que al final se une mucho en Santo Tomás y en Aristóteles, al final es una tradición occidental de la que no te puedes sustraer. Por lo tanto, yo sí reconozco que tengo una cultura cristiana. En mi casa mi madre era practicante, mis hermanos lo son y mucho. Por lo tanto, ni puedo evitarlo ni lo quiero evitar. Me parece que además es una tradición con la que me siento identificado. Me parece que buena parte de la sociedad, del bienestar que hemos creado en Europa, tiene ese fundamento de un tipo que de pronto hace 20 siglos decide que hay que privilegiar el amor al otro, el amor al prójimo, el cuidado del vulnerable, el cuidado del pobre. Entonces eso, de alguna manera, constituye un poco la civilización occidental. Luego yo tengo una obsesión, porque tengo una obsesión por la comunicación, desde hace mucho tiempo, con la iglesia, porque me doy cuenta de que llevan muchos siglos trabajando en mi oficio y haciéndolo muy bien. Entonces, a lo largo de los años he ido viendo, digamos, lecciones, en mi opinión, magistrales, de la iglesia en nuestro oficio. Pero yo me considero, a mí mismo, si cristiano o no practicante, seguramente, si tengo que decidir, soy más católico que protestante, sin duda, porque más cerca de una mentalidad católica, porque me parece que es más hedonista. Hay una película que me encanta, que se llama El festín de Babette, donde aparece una chica francesa en medio de un pueblo ultraluterano en Dinamarca, y hay una especie de... La chica les invita a un banquete, por eso se llama El festín de Babette, entonces hay una especie de lucha entre esta cosa espartana y de los luteranos, del protestante de obviar, digamos, los lujos del mundo y la sensualidad, y la chica que hace un festín francés y al final los protestantes acaban rindiéndose. Y a mí me parece que ese es un poco el debate catolicismo-protestantismo. Yo, en ese sentido, me siento más católico porque me encanta comer, me encanta el arte y me encanta disfrutar de la vida. De hecho, esa idea del catolicismo, de la confesión, me parece muy hedonista. Contarle que te arrepientas, puedes pecar, ¿no? Tiene algo de agradable eso, ¿no? No, bueno, y además es algo muy inteligente por parte de la iglesia, porque sabe que todo el mundo va a pecar y todo el mundo, si va a ella, puede resetear y volver a hacerlo, ¿no? Claro, privilegia el perdón y el arrepentimiento, que me parece que es un poco la salida a la culpa, que es otra cosa que sería una parte negativa de la religión, que nos hace a todos sentir culpables desde que somos pequeños de que algo hemos hecho mal, ¿no? Pero bueno, por definirme, no sé cómo se definiría esto. Soy un cristiano... Práctico, eres una persona práctica que crees... Sí tengo claramente una sensación de... Tú antes lo decías, de que hay algo, ¿no? De que... Claro. A mí me gusta mucho la expresión que no sé dónde leí, pero me encanta que muchas veces o algunas veces tienes un presentimiento de lo sagrado, ¿no? Hay momentos en que estás, yo qué sé, o estás muy bien, o estás en una puesta de sol maravillosa, o estás en un restaurante feliz y dices, hostia, aquí hay algo que nos trasciende, ¿no? Que no es meramente material, ¿no? Que está por aquí y que... Sí creo en eso, de alguna manera, ¿no? Bueno, es curioso que mucha gente no cree en la iglesia o no va a la iglesia ni nada, pero en el momento de penuria, mal, desgracia, eso es lo primero que te acuerdas, ¿no? De Dios, si haces esto, prometo, tal, y es a la nada, pero ahí ese momento de fe, todo el mundo lo tiene. Yo, por ejemplo, reconozco que rezo diariamente, reconozco, lo hago por eso, por superstición. Déjame que rece para que todo esté bien, ¿sabes? Para que, ¿no? Pero sí, no hay una, digamos, no hay una voluntad de rezar para hablar con alguien que está allá arriba, sino con... Oye, trátame bien, por favor. Sí, puede ser. Claro, bueno, pero, oye, tuvo que ser... Es una manera muy egoísta de rezar, pero bueno. Sí, bueno, pero en el fondo somos egoístas, y entonces nadie reza por, ¿no? Oye, por que se acabe la paz en el mundo. Primero yo y luego ya veremos más. Sí, 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 sí. Yo conozco, estoy cerca, estoy cerca, ya te digo, mis hermanos son muy creyentes, muy practicantes, y ya te digo yo que lo hacen, sí, sí. Ah, bueno, entonces está bien, pero tuvo que ser curioso hacer el libro con Leopoldo, ¿no? Que Leopoldo es una persona muy católica, ¿no? Bueno. Caticante y creyente, ¿no? Esa dicotomía, ¿no? Claro, pero esa me parece... Leopoldo dice de mí que tengo una cierta desviación y que soy un tibio, pero bueno, él cree que voy en el buen camino. Pero me parece yo... De hecho, con Leopoldo somos amigos y vamos a desayunar de vez en cuando, y un día le conté esta obsesión mía, y él me dijo, escribí un libro, porque esto me parece muy interesante, no lo había pensado nunca, dijo él. Y yo le dije que no me veía capaz, porque es verdad que a mí me cuesta mucho escribir libros yo solo. Y entonces me dijo, hacerlo juntos. Y entonces pensé lo que acabas de decir. Pensé, ostras, qué mejor interlocutor que un economista, un señor, digamos, que tiene una aproximación al marketing muy desde el lado de la razón y de lo económico, y que además es un católico profundo y que no lo esconde. Por lo tanto, me parecía el interlocutor amigo, católico y economista. Era el interlocutor perfecto para hablar del asunto. Qué curioso, Toni, que fueras de pequeño, quisieras ser escritor y te cueste escribir libros tú solo. ¿Te das cuenta? Bueno, porque esa es la demostración real. O sea, el día que me doy cuenta de que no soy escritor es el día que mi mujer me mete la bronca y yo de pronto pienso y digo, pero vamos a ver, Toni, querido, ¿qué has escrito en los últimos dos años? ¿Tres años? ¿Has escrito algo? ¿Algún poemilla? ¿Un día que venía borracho a casa? ¿Estaba cabreado? ¿Algún cuentecito? Un poco para que no se diga, pero nada. O sea, un escritor escribe cada día, si no se angustia. Yo no escribía nada. Efectivamente, yo no soy un escritor y el mero hecho, mira, ahora escribo mensualmente un artículo de gastronomía para la vanguardia y un artículo sobre el español también para la vanguardia. Me cuesta horrores y son 500 palabras en un caso y 900 en otro. Es decir, es poquísimo, pero me cuesta un horror. Tarde un mes en corregirlo, o sea, no valgo para esto. Mira, esa es una pregunta que te quería hacer. ¿Tú tienes el síndrome del impostor a veces? Absolutamente. De hecho, no solo tengo el síndrome, sino que, o sea, no quiero pecar de falso humilde porque tengo mis virtudes y tengo mi talento y he hecho lo que he hecho. Pero, hombre, tenía mucha suerte. Tenía mucha suerte de caer en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la gente adecuada. Bueno, tengo la virtud o la habilidad de juntarme con gente muy buena y de aprovecharme. Entonces, yo sí creo que hay un poquito de, o sea, creo que tengo mucha más fama en la que merezco y mucho más prestigio en la que merezco. Entonces, sí tengo, yo creo que un síndrome del impostor relativamente real o fundado. Y insisto, no quiero decir que no crea que haya hecho un trabajo razonablemente digno, pero, pero, hombre, es que a veces me parece, o sea, hay semanas que estoy dando una entrevista cada día y digo, pero, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, vamos a ver, yo que he hecho salvo unos cuantos anuncios, ¿no? Hombre, mira, algunos has hecho, pero mira, esto es como, te quería preguntar, ¿está la iglesia demasiado idealizada y al igual que Toni? No, la iglesia, la iglesia ha conseguido que millones, cientos de millones de personas en el mundo, yo diría que miles, seguramente, crean en un mensaje y lo practiquen en muchos casos, eso sí que es un éxito extraordinario, ¿no? Y relevante y duradero, es decir, son 20 siglos de, digamos, para bien ni para mal de haber influido mucho en la vida de las personas, ¿no? Para bien ni para mal. Sí, sí, está claro, pero te quería preguntar, todo esto viene a raíz de Jesús, de Dios y luego la figura de Pablo, que habláis mucho en el libro que es súper importante y me encanta porque de Jesús solo se conoce el nacimiento y su muerte. En esos 30 años, 33 que muere Jesús, en 32 años no se sabe nada de él. O vosotros que habéis investigado, sí que habéis sabido algo de él, porque es curioso, porque mi padre es muy estudioso de Jesús y de la figura porque le parece algo extraordinario de una persona que solo se conoce cuando nació y cuando murió haya perdurado 20 siglos. Sí, se conoce, bueno, se conocen los evangelios, ¿no? Claro, pero es ahí. Efectivamente, lo que se destaca en los evangelios es la llegada de un hombre que es Dios y la muerte, que eso es lo absolutamente trascendente de la religión católica, que es que Dios manda a un hijo suyo que es Dios también a que muera como un hombre. Es decir, de alguna manera hay una lectura muy bonita de este hecho, de este hecho, digamos, extraordinario que la hace, ah, no me acuerdo, un antropólogo cristiano, no me acuerdo, no consigo acordarme, no es un francés, que lo compara con, es decir, hasta el advenimiento de Jesús, las culturas en el mundo, pero además todas ellas, se basan en la idea del chivo expiatorio, o sea, la culpa la tiene alguien y hay que sacrificarlo. Bueno, el chivo expiatorio es la cabeza de turco, o sea, total. Claro, y la, y la, y la, y la cultura es la cultura el sacrificial, es decir, se mata al que tiene la culpa o se mata a alguien para que los dioses no se enfaden, ¿no? Entonces, el mensaje del cristianismo que dice este antropólogo cristiano es, no, no, Dios dice, mando a mi hijo, lo sacrifico, lo mato, para que ya no matéis a nadie más. Si ya hemos matado a Dios, ¿para qué hace? Entonces, por eso la idea de Dios nos salva a todos, porque efectivamente su sacrificio es el final de los sacrificios, ¿no? Entonces, claro, Octavio Paz, por ejemplo, decía, claro, llega un cura a América en el siglo XV después de la conquista del descubrimiento de América y les dice, no, no, el Dios que yo te traigo no te exige ningún sacrificio, se acabaron sacrificios, pero pues se apuntaron. Dijeron, oye, pues vamos para allá, ¿no? Es como yo soy español, que es como decir, oye, ser del Madrid y el Barça, pues es fácil, ¿no? Claro. ¿A qué equipo de fútbol te vas a apuntar? Pues al que gana. Claro, sacrificio, pues claro, a esa, y el amor y el perdón, y los pobres serán los primeros, tal, pues claro, es una religión a la que te apuntas con ganas, ¿no? Entonces, hay esa idea, efectivamente, yo creo que el nacimiento y la muerte son como los dos hechos simbólicamente, es decir, de esto no hemos hablado en el libro, pero ahora lo pienso, pero son los hechos, digamos que en términos de comunicación, son los más relevantes, es decir, llega un Dios, llega un niño que es Dios y se muere y el Dios mata a su hijo, que cuando lo piensas, dices, hostia, lo más horrible que puede ocurrir en la vida de la persona es que se muere a un hijo. Claro, no, totalmente. Pues Dios hace eso con su propio hijo, pudiendo salvarle. Claro. Que de alguna manera, esa idea del padre, digamos, sacrificado, que sacrifica lo más querido para que los demás nos liberemos de culpa, pues es bestial, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, eso se ha constituido en los dos grandes mensajes del cristianismo. hay un poquito de historia más, ¿no? Porque están los milagros, está un poquito de la infancia de Jesús, el episodio del que habla Leopoldo en el libro de la expulsión de los mercaderes del templo, es decir, que hay cositas, pero es verdad que lo fundamental es lo fundamental, que al final es ese principio y ese final, ¿no? Claro, claro, está bien, pero que me hace gracia. Estuve investigando un poco y la empresa más antigua del mundo, aparte de la iglesia, es una empresa japonesa que tiene 1.440 años, se fundó en el 700 y luego hay un hotel en Japón que también se fundó en el... que también tiene 1.300 años y lo llevan 52 generaciones de la misma familia lo han llevado a ese hotel y la empresa japonesa su 80% es de reconstrucción de templos, o sea que encima tiene que ver ligado con la iglesia, en este caso, el budismo. Con la eternidad, ¿no? Efectivamente, pero 80, o sea, eso, en el año 700 y pico, 1.440 años tiene la empresa que dije, mira, casi, casi y aún así 2.000 años de iglesia le ha ganado. Los japoneses también son un tema, lo que pasa es que me pilla tan lejos que no creo que sea capaz de entenderlos, pero me fascina. Claro. Me fascina esa idea de la repetición permanente en busca de la perfección, ¿no? De la excelencia máxima, Nosotros que vivimos, antes me preguntabas de la originalidad, ¿no? Nosotros que vivimos en una cultura de la novedad permanente, ¿no? De, hay que inventarse una novedad porque si no nos aburrimos. Hostia, una cultura que es, no, exactitud, perfección, todavía no sé hacerlo bien, todavía no he adquirido el oficio del todo. Hay un restaurante que me encanta en Logroño que se llama Kiro, que tiene una stea Michelin y es un tío, un cocinero de Alfaro que se ha hecho fan de lo japonés y es medio sushi man ya. Los cuchillos, creo que tuvo que esperar, o sea, la empresa que le ha vendido los cuchillos te exige tener, te exige tener un determinado nivel para venderte el cuchillo. Entonces, el tío tuvo que esperar trece años para demostrar que estaba, sí, que estaba, creo recordar que fueron trece, que estaba a la altura del cuchillo. O sea, es al revés, al revés del occidental, ¿no? Es decir, claro, es que es curioso que el libro, claro, evidentemente habláis del punto de vista occidental que es el que no conocéis, pero yo cuando fui a la India, tú vas a la India, a Banarasi y el fuego con el que encienden todas las incineraciones tiene tres mil años. Le llaman la llama eterna, o sea, nació hace tres mil años y nunca se ha apagado, nunca. Está en un sitio y es una llama, así de pequeña, y tiene tres mil años, le llaman la llama eterna y dices tú, claro, tres mil años, o sea, la iglesia, imagínate, les queda lejos, es adolescente, claro, o sea, y son conceptos que te explotan la cabeza y es fundamental y un poco en el tema de la iglesia que tú hablas del tema de la confesión, de las parroquias, cómo están distribuidas para distribuir todo el mensaje y de cómo San Pablo no es como el distribuidor de todo el mensaje, ¿tú crees que los influencers o youtubers de hoy en día son como un poco los mensajeros de las empresas? Son unos de ellos, claro, o sea, son fabricantes de audiencia y como fabrican audiencia están en disposición si ellos quieren de venderla, normalmente como las marcas les llaman y les dicen te pago esto para que tal, normalmente te aprovechas de esa situación, ¿no? Pero hay algún influencer, estoy pensando, por ejemplo, un Risto que es amigo mío que es un tío que convoca audiencia enorme, no hace demasiados anuncios o casi te diría que ninguno porque es consciente de que perdería relevancia a su voz y perdería prestigio a su voz, por lo tanto, tampoco es tan fácil, pero sí, los influencers son hoy una mezcla diabólica de celebrity, o sea, el famoso de toda la vida, es decir, pues un Josh Clooney, ¿no? Un tipo que es famoso y que eso da notoriedad, pero que al mismo tiempo la tecnología le ha permitido tener un canal, por lo tanto, él ha sido capaz de convocar audiencia a su propio canal y de gestionarla, por lo tanto, es una especie de mezcla de celebrity, medio y también un poquito agencia de policía porque al final el que tiene que hablar es él, el que tiene que construir el mensaje es él porque si no, no va a ser creíble, entonces, es un nuevo emisor pero al final la lógica es la misma, es decir, ha convocado audiencia y por tanto, me interesa como canal para hablar con la gente. Claro, pero mira, yo a veces estoy de acuerdo porque yo creo que la iglesia, cuando hablo de la iglesia y demás, yo creo que la iglesia no puede vender nada porque yo creo que no vale nada, ¿estás de acuerdo con esa idea que se me ocurrió a mí leyendo esto porque digo, no puede venderlo porque en realidad nada es suyo, o sea, porque todo es donaciones, contribuciones, no sé, ¿cómo ves eso? porque ellos tienen la cruz, pero es que te venden, el más allá, ¿qué hay? te venden un misterio, claro, bueno, efectivamente, te venden una manera de ver la vida, es que a ver, comparar la iglesia con una marca en sí mismo es una comparación ya que no debería hacerse, o sea, es comparar religión, política, ideología con consumo, con marketing que no son muy comparables, pero bueno, digamos, hecha esta licencia, porque es una licencia, yo creo que lo que la iglesia vende, lo que la iglesia vende se parece mucho a lo que venden las marcas de lujo, que es una idea, una idea del mundo, un misterio, que hace que yo, si yo me pongo una chaqueta de Hermes o un bolso de Louis Vuitton, pues yo estoy representando algo, mi personalidad es distinta, estoy lanzando un mensaje sobre mí, de alguna manera, y la iglesia es un poco eso, es una manera de vivir que te salva, al final el beneficio final es si vives de este modo, si eres de este modo, si actúas de este modo, te salvarás, pero efectivamente no vende nada material, en absoluto, o sea, precisamente lo que vende la iglesia es 100% espiritual. Claro, bueno, pero mira, eso que acabas de decir, porque también lo leí en el libro, decíais que en las marcas, cuando mayor o más grande es el símbolo, menos valor tiene, es como que el símbolo tiene que ser cada vez más pequeño, ¿por qué hacéis esa apreciación? Eso, bueno, eso es una cosa que ahora se llama, lo llaman, porque hay que poner la etiqueta todo, lo llaman lujo silencioso. Ah, bueno, es verdad, sí. Tiene que ver, desde siempre, desde siempre, cuanto más caro ha sido un producto de lujo, más discreta ha sido la marca, porque el que paga mucho dinero ya sabe, o sea, los que pagan mucho dinero ya saben que lo que lleva esa persona es muy caro, ya digamos, hay un código reconocible entre la gente que se gasta pasta. el que no se gasta dinero y que en realidad es la única vez que va a poder tener una cosa de una marca de lujo la quiere mostrar, la quiere enseñar, entonces, si compra una camiseta, si compra un cinturón o si compra una corbata, pues más vale que se vea muy claro que es de Armani o que es de Prada, ¿no? vamos a ver, la gente que usa eso con frecuencia no quiere ser un expósitor humano, ¿no? Y al contrario, es decir, da más sensación de lujo y por tanto de conocimiento que sea más misterioso, ¿no? Que sea más, ocultar es más misterioso y da más valor que mostrar, ¿no? El erotismo y la pornografía, ¿no? Al final. Claro, es que el otro día, ahora que acaba de decirlo el lujo silencio, eso es verdad que el otro día una colección de unas camisetas que no me acuerdo el nombre, pero que no tiene ninguna distinción y son como de lino y valían cada camiseta, una camiseta, ¿eh? Valían 1.100 euros. Pero claro, pero luego yo he llegado al extremo el otro día, por ejemplo, Luis Butón que vendió el otro día el bolso este que es más pequeño que un grano de sal y que vale 63.000 euros, digo, ahí hemos llegado un poco a la surdez, ¿o no? Yo, igual soy antiguo, ¿eh? Llámame antiguo. Bueno, eso son, bueno. Son esnovismos, ¿no? Totales. Sí, es aprovechar la, yo creo que la tontería del momento, pero no sé, no sé qué saca Luis Butón de eso, la verdad. Yo supongo que mucha notoriedad, mucha notoriedad, pero no sé si es la policía adecuada, pero bueno, ellos sabrán. Claro, pero bueno, hablando de, cuando en el capítulo de los milagros, hablas un poco de Apple, que supongo que Apple es como una marca, como una referente de marca. Sí, o sea, es una de las grandes marcas en el sentido que es una de las grandes creadoras de feligreses, yo diría, ¿no? O sea, yo creo que Apple tiene creyentes. Sí, no, total, total. Apple es una marca de tecnología que ha mutado a una marca de lujo. O sea, para mí, las marcas más cercanas a la iglesia son las marcas de lujo, porque son las que han construido un valor enorme a partir de algo que nadie sabe que es. O sea, tú cuando, lo pongo siempre el mismo ejemplo, pero cuando compras una crema del Mercadona o una crema de una marca que vale cien veces más, simplemente estás teniendo fe porque el producto es muy parecido. Es el mismo. Muy parecido. Si lo analizas en un laboratorio, te va a salir prácticamente lo mismo. Hay que tener fe, una fe extraña en un misterio, en algo que no sé qué es, que tiene este producto que hace que valga cien veces más. Pues Apple, con la tecnología, ha conseguido eso, ha conseguido trascender a un lugar en el que uno piensa Apple tiene algo, es verdad que hay, factores reales, el diseño, el software, pero para que valga tantísimo dinero. Ha conseguido crear una sensación de valor intangible que hace que se haya convertido en un producto de lujo. Porque recuerdo, eso me llamó mucho la atención, yo soy muy seguidor de Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad. Porque es un tío muy estratégico, muy de largo plazo, muy de, yo solo invierto en aquello que creo que va a funcionar y nunca había querido invertir en tecnología hasta que de pronto hace unos años invirtió en Apple. Y cuando le preguntan, hombre, pero usted nunca nos había dicho que no invirtiamos en tecnología, ¿cómo es que ahora invierte en Apple? Y dice, bueno, porque he descubierto que Apple no es tecnología, Apple es una marca de lujo. Claro. Vale, vale. Y sin embargo, es una transición es una transición a la iglesia, es decir, se ha convertido y además Apple es muy, muy, muy iglesia. Las tiendas de Apple son iglesias, los altares, el propio Steve Jobs lanzando los mensajes, era como un San Pablo hablando de los corintios, todo tiene un carácter, yo te diría que mesiánico, ¿no? De alguna manera. Y sin embargo, yo, no sé, si quieren mojate, yo creo que con las nuevas gafas y no lo han cagado, no van a llegar porque es como que había leído yo que el deseo velado del ser humano dentro de nuestro ADN es ser atractivo y tú con esas gafas no eres atractivo. De hecho, si tú ves la presentación, en ningún momento nadie lleva las gafas, siempre es todo lo beneficio, pero nadie lleva las gafas porque no te hace, no te hace ser llamativo, atractivo. Tú cuando tienes una marca de lujo, es porque, ostras, qué bien le queda el bolso, qué bien tal, este coche, este tal, pero las gafas nadie va a decir, oye, qué bien le quedan las gafas y encima el precio. Puede ser y nadie, en ningún momento hay nadie saliendo a la calle con esas gafas. Es decir, hay una clara muestra de que esto es un producto para usar en privado. Claro. Eso está en el mensaje. Es un intento, no lo sé. No creo que sea el único intento que Apple puede fallar o puede fracasar. Puede ser, puede ser, los primeros relojes tampoco acaban de funcionar hasta que encontraron la manera de colocarlos. Es un intento, es un intento, a ver, como todo lo que hace Apple, sorprendente, todos estamos hablando de ello, han abierto un paradigma diferente al que existía. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Sí, es complicado, es complicado ya de entrada por lo que tú dices, por la dificultad de exhibirlo y por el precio que hay que pagar. Claro. Pero bueno, supongo que es un primer paso, vamos a ver hacia dónde van. Bueno, desde aquí invitamos a Apple a que te llamen, a Lede Roca y tú dices, venga, vamos a hacer un buen diseño de estrategia que seguro quedamos con la clave. ¿No? No, seguro no, pero que lo intentaremos, sí. Hombre, eso está claro. Voy a hacerte unas preguntitas rápidas porque se va a cumplir el tiempo y demás. ¿Qué te hizo más ilusión? ¿Tu primer premio o el último honorífico que creo que recibiste hace poco a todo, al creador, que no está como catalogado, el mejor creativo del siglo XX? ¿Qué ilusión te hizo? ¿Tu primer león, el último premio? Claramente, el CDC Honor y el Doctorado Honor y el Doctorado Honor es causa de la nebrija me hacen una ilusión especial porque es, digamos, yo he vivido toda la vida con esta idea de la construcción, del largo plazo, del largo recorrido, de crear marcas durante 15, 20 años, de hablar de ellas, digamos, seguido, construyendo algo, ¿no? Tengo un poco una aprehensión al oficio publicitario como el que fabrica pequeñas burbujitas de espuma que se disuelven, ¿no? Y entonces, me gusta más entender mi trabajo como algo en el tiempo, desarrollar el tiempo. Entonces, es verdad que todos los premios, todos me han hecho ilusión, todos me han hecho mucha ilusión, pero es que los primeros es que casi ni me di cuenta, es decir, los empecé a ganar. Yo, por ejemplo, creo que Alcaraz se dará cuenta de lo que hizo ayer dentro de 20 años, ¿no? Entonces yo, el primer año que llego a Cannes ganamos el gran premio. Digo, bueno, pensé, pues esto debe ser lo normal, ¿no? Pues no. Bueno, esto es facilísimo, ¿eh? Así legal. No era lo normal. Entonces, claramente me hace mucha más ilusión el haber desarrollado una carrera que a la gente le parezca que merece ese tipo de premios que son, digamos, de una dimensión enorme, ¿no? Entonces, me hace más ilusión. Me jode que hay que ser viejo para recibirlos, pero bueno, me hace mucha ilusión. Eso va con el premio. Entonces, estás considerado como el mejor creativo del siglo XX. ¿Quién es el mejor creativo del siglo XXI? Bueno, faltan 80 años. Yo no lo voy a hacer. Voy a intentar ser el mejor creativo del primer cuarto del siglo XXI, pero del siglo XXI va a ser difícil. Bueno, pero alguien que digas, ostras, me encanta el trabajo de esta persona y tal. Bueno, hay mucha gente, pero es que piensa que el siglo XXI faltan 75 años, yo creo que va a ser un perfil radicalmente distinto al nuestro. Claro. Radicalmente, yo creo que que hoy lo que hay es continuadores de un determinado tipo de publicidad que hoy se adapta más a las tecnologías pero que más o menos estamos ahí. Yo creo que el mejor del siglo XXI va a ser otra cosa. O sea, va a llevar las gafas, ¿no? Va a ser totalmente distinto. Es posible que lo lleve ya insertado en la pupila, unas lentillas, ¿no? Totalmente, Black Mirror, total. Luego, ah, mejores, yo era un fan, yo cuando era pequeño grababa los anuncios del Festival de Cannes en Ville, en VHS y los veía luego y me encantaban y aquí tengo la gran pregunta porque yo soy medio argentino y los anuncios argentinos me parecían espectaculares. Entonces, ¿mejor creativos españoles o argentinos? ¿O ha cambiado? ¿O ahora despuntan latinoamericanos, brasileños, portugueses? Los argentinos son impresionantes. Hay una... Bueno, yo es que también soy muy pro-argentino en la literatura, yo soy muy de Borges y de Cortázar. Pero sí, hay una capacidad de conexión con la gente muy especial en Argentina. Hay un momento de la... El mejor momento de la publicidad mundial que es los 90, a principios de los 2000 que es, digamos, la edad de oro de la publicidad en televisión. se produce un fenómeno en Argentina que es, digamos, la conjunción de una enorme cantidad de talento en una misma agencia en un mismo momento. Es el momento que aparece Agulla, bueno, que se desarrolla Agulla Bacchetti, Ramiro Agulla y Carlitos Bacchetti son dos locos que montan una agencia y de alguna manera convocan al mejor talento de aquella época, a Seba Wilhelm, a Alberto Ponte, a Leandro Raposo, una auténtica constelación de tíos que hoy son auténticos genios en que en algún momento estaban ahí todos metidos dentro de un edificio haciendo variedades. Entonces, aquel momento de Agulla Bacchetti fue igual uno de los momentos más luminosos de la publicidad, de la historia de la publicidad universal, digamos, ¿no? Yo sí que creo que Argentina tiene un talento especial, lo mismo que te digo, los ingleses tienen un talento especial para la dirección de arte, para, digamos, para una cierta sensibilidad estética en la publicidad y son imbatibles en eso. Hay algo en el discurso, en la narración, en la que los argentinos son imbatibles también. No, no, pues, me alegro que yo dijera, es que, claro, yo justo en los 90 y todo eso, cuando grababa los vídeos y es que veía los argentinos y me moría, de decir, qué genios. O sea, era... La llama que llama, ¿sabes? Me da una envidia. Sí, sí. Bueno, pero era, creo que era gente con muy pocos recursos y hacían verdaderas obras de arte. Sí, sí, mucho trabajo. En aquella época y demás y tal, pero bueno, pues yo creo que, bueno, como sé que eres un amante de la gastronomía y te gusta cocinar, la tortilla con cebolla es mi cebolla. Yo siempre con cebolla. Me gusta de cualquier... O sea, si está bien hecha, me gusta de dos maneras, pero sin duda una tortilla es mejor con cebolla. Perfecto, menos mal, no estamos de acuerdo con David Muñoz, pero nos da igual porque yo también creo que con cebolla es infinitamente mejor. Pues Tony, ya no te robo que se ha cumplido la horita. Muchísimas gracias por este rato increíble. Me gustaría estar muchísimo más tiempo contigo hablando de todo esto y un placer de haberte tenido aquí. Bueno, pues me alegro de tu masoquismo que quieres estar más rato conmigo. He estado muy a gusto y muchísimas gracias por la oportunidad de charlar un rato. Oye, pues nada, espero que esto lo vea la obediencia y le guste y si no le gusta está claro que no tienen buen ojo para la creatividad y la buena conversación. Sí, yo reconozco que en algunos momentos yo soy muy aburrido. Que va. Para nada, así que nada, un placer y nos vemos espero que próximamente. ¿Vale? Un abrazo. Chao, chao.